Hola amigos, buenas tardes, amigos de Poblando.tv, soy Patricia Moreno de la empresa Hello Management y estamos aquí para invitarlos a nuestro evento que va a ser el día sábado 18 en Martírico de 12 a 5 de la tarde y el día domingo 19 de 12 a 5 de la tarde igual en Sonata. Va a ser un evento que estamos esperando a sus mascotas para que se tomen una foto, las subamos al set de Hello. El mayor número de likes va a ganar un premio de 1.500 pesos en efectivo en primer lugar y bueno, posteriormente en los siguientes lugares van a tener premios de nuestros patrocinadores. Estamos con uno de ellos que se llama Superrito y bueno, Ariadna nos va a contar lo que puedes encontrar en esta tienda de Superrito. Bueno, hola, los servicios que pueden encontrar en la tienda Superrito son bienvenidos. Es servicio de consulta, servicio de estética, tenemos muchísimos artículos y alimentos de primera necesidad. Los esperamos en un evento en Sonata el día domingo, vamos a estar ahí. No falten por favor y el horario de la tienda Superrito es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche, sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y estamos ubicados en el Boulevard Municipio Libre en el Centro Comercial Pabellón. No falten por favor, no falten, nos estamos esperando. Ok, entonces los esperamos a todos, va a ser un evento muy padre donde tienes que llevar a tu mascota y bueno, van a estar nuestros patrocinadores como Dolby Lopolis, FEDCO, va a estar Café Rock, va a estar Superrito y bueno pues, va a haber mucho ambiente para las mascotas y esperamos a ir a todo el mundo. Gracias y gracias. Hasta luego.